Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Es una canción sincera, muy sincera. Pero por otro lado, se me hace un cínicaso. Más que un cínico, te puedo decir que hay la autenticidad de un hombre... Vamos, que sin estar del todo arrepentido... Le duele. Sí, le duele. Y la canción está diciendo, no la voy a engañar porque ella sabe quién soy. No he viajado tanto como me gustaría. Recientemente experimenté los Emiratos. Un pueblo, una cultura maravillosa, una cultura llena de contrastes. Me vine maravillado de Arabia, de los países árabes, de los Emiratos. Fue romántico, me gusta París, claro. ¿Le gusta estar con la familia? Soy un hombre que disfruta mucho de la familia. José Manuel está cantando, Juliana está cantando. ¿Sus hijas les gusta la música, las mujeres o no? Sí, les gusta, les gusta mucho. Juliana, aquí le mando un beso. En el Valle de Texas canta precioso. ¿Va a grabar? Todo mundo. Pues yo no quisiera, pero todo apunta como que realmente no me voy a poder escapar. Tienes razón, tienes razón. Yo estoy muy agradecido y, hombre, sonaría hereje si no les dijera que efectivamente me parece maravilloso. Pero como padre, de repente me encuentro temeroso y digo, wow, mis hijas cantando por ahí. Sé que va a ser muy doloroso para mí estar sufriendo y comiéndome las uñas, ¿no? De, wow, cómo le iría, cómo le iría. Claro, claro, claro. ¿Qué le gritaría, no? Por supuesto, porque el ambiente es diferente. Exacto, cómo reaccionaría ante X circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como padre, me preocupa y digo, híjole, pero como cantante, como un apasionado de esto, que me ha hecho tan feliz y que me ha dado los medios para jalar a mi familia, estoy loco cada vez que escucho a mis hijos cantar. Pero a mis 62 años, te puedo decir que han vivido equivocados los que piensan que yo soy un mujeriego. Yo fui, he sido y soy un enamorado, no un mujeriego. Todo el video.